Al comienzo empezó todo con un tema muy melódico. Me refiero a Cacho Castaña, que hoy, gracias a Dios, vamos a tener el milagro de un móvil, pero quiero que este informe sea el disparador para su presentación. Soy Cacho de Buenos Aires y tengo un sueño conmigo. Soy Cacho de Buenos Aires y no hay farol que me alumbre. Mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre. Soy Cacho de Buenos Aires y tengo un sueño escondido, cantar igual que dar de... Me enamoré de Marina perdidamente. Además de amarla y de sentirme amado por primera vez, me sentí amado, me siento amado por primera vez. No creo, por primera vez, ¿en serio, cachito? Sí, me siento amado. Ay, qué lindo. Nunca la había sentido, la había experimentado. Y encima, además de sentirme amado, que yo lo amo, me sacó de adelante, de jonca. Eso es increíble. Me sacó de jonca, escribí un libro, inauguré el Café en la Humedad, me casé en el Café en la Humedad. Y vas a cantar el Café en la Humedad. Más no puedo hacer. Ahora, ¿vos eras fan de Cacho de antes, de conocerlo? La verdad, decí la verdad. Sí, me gustaba mucho, pero no era fanática. ¿Te gustaba cómo cantaba o cómo autos? Me gustaba mucho escucharlo en los reportajes. Volviste, volviste, cara. Volví de la muerte. Tanto volviste que te vas a casar otra vez. Te vas a casar de nuevo. Te vas a casar otra vez, cara. No es Carmiento Má. No aprendes, Tacho, no aprendes. ¿Contra quién te casás? Contra Marina, ¿viste? ¿Marina se llama? Marina. Qué linda, qué linda, qué linda nombre tiene. Sí, tiene el nombre. Sí, sí. Qué linda, linda. Puedo trabajar de sol a sol. Puedo subirme hasta el Himalaya. O batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer. Todo lo que te imaginas puedo ser. Porque yo creo en los milagros. Es toda la cadena de oraciones. La gente que me quiere hicieron cadenas de oraciones. Fue tremendo. Creo en los milagros. Es en la energía. Siempre vemos y escuchamos que alguien nos mira y nos damos vuelta para ver quién nos miró porque sentimos la mirada. Es una energía. Y el ser humano es una antena receptora de energía. Así como tiran la buena, tiran la mala. La buena siempre vuelve. Y la mala, tené cuidado. Y yo me emociono porque no tengo a la vieja, no tengo al viejo. No tengo a mis dos hermanos. Me gustaría tenerlo para qué. Para compartir. Para compartir todo. Pero tengo los dos mías. Que son los que te llenan los baches, ¿no? Sí. Están para eso. Te llenan los baches. Están para eso, viste. Te llenan el bobo. Si volverían a nacer, hay cosas que no las haría de nuevo. Generalmente todo el mundo dice, yo si vuelvo a nacer, haría todo lo mismo. No, yo no. Yo hay cosas que no las haría. ¿Qué cosas? Están ligadas a la droga totalmente. No las haría ni loco. Y de ahí en más, hay algo que es importante. Una copita de vino no te hace nada. Y por lo menos yo no conozco a nadie que con un yogur haya escrito un tango. Yo estuve jodido. Y a mí lo que me salvó fue el amor. Más que la medicina. A mí venía Tolipa y Palito y me agarraba la mano. Y me chamullaba el oído. Claro. Y me hablaba, negro, levantate. Y dormido en terapia. Vos estabas polillado, estabas polillado. Hace dos meses que estaba en terapia, en coma. ¿Y eso dónde te llegaba? Te quedas adentro, te quedas adentro. Entonces viste el chamullo, el agarrarte la mano. No te vayas. Que no te vayas, quedate. Te quedas, te quedas. Entonces el amor puede más que la medicina. Soy cacho de Buenos Aires. Y no hay farol que me alucre. Mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre. Soy cacho de Buenos Aires. Y tengo un sueño escondido. Cantar igual que Garde. Y Buenos Aires, Maravilloso. Bueno, todo lo que se desea en la vida llega, si uno lo desea. Y yo hace tres años que estoy esperando este móvil. Y hoy se hizo realidad. Hola Cacho, querido. ¿Cómo te va? Hola Bubet. Qué placer verte con esos pantalones. Un placer. Primero una cosita. Primero te quiero decir que lo veo a Cacho. Estaba hablando recién fuera de cámara. Que lo veo increíble. Que seguimos toda la internación. Está divino. Tiene más energía que nunca. Aparte está muy contento porque el 16 de diciembre va a cantar por primera vez en el Teatro Colón. Así que felicitaciones. Ya te está escuchando Cacho que lo tenemos increíble. Hola Susana, querida. Cachito. ¿Bombón? ¿Cómo te va, mi amor? Basta de bombón que ya estás casado, Cacho. Yo estoy bien. No tiene nada que ver. ¿Ah, sí? ¿Te dejan eso? No tiene nada que ver. Yo soy un bombonazo. Bueno. Sí, tengo días de libertad. Los sábados ahora después de las ocho de la noche. Está bien, pero vos decirle que La Roca es como una hermana para vos. Así que no se ponga celosa. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto estar con vos. Muchas gracias, muchas gracias. Me hizo muy feliz verte este año casarte. No por el hecho de que, como todas las mujeres decimos, ay, ojalá que se case porque tiene que casarse. No. Sino porque encontraste a una mujer, que escuchaba en los diferentes reportajes que te hicimos y te teníamos acá en el informe, que sentís por primera vez que es, te sentís querido, ¿no? Y eso es fantástico. Sí, es una sensación nueva de sentirse amado. Tengo quizás a mí mucho en la vida, pero a lo mejor me amaron menos. Esta vez es la primera vez que siento que me aman, de verdad. Y es una sensación distinta, distinto a todo lo que viví. Y estoy muy feliz. Encontré una mina bárbara que me ayudó, me sacó del pozo. Y bueno, es una compañera increíble. Estoy muy feliz. Vos lo sabrás mejor que nadie. Ahora te voy a pasar con los chicos que todos te quieren preguntar. Pero como nosotros sabemos muy bien que estamos de este lado, donde vos estabas dormidito en tus terapias y sabíamos perfectamente quién era la única persona, más allá de que tus amigos iban, entraban y salían para visitarte, pero vos tenías ahí un soldadito, 24 horas, que estaba velando por vos, por tu vida, ¿no? Sí. Bien. Sí, es verdad. Además, la gente que rezó por mí, las cadenas de oraciones, mis amigos del alma, los que están cercanos míos siempre, Palito, Lerner, que me agarraban de las manos, me hablaban al oído. Claro. Matías Santoyani venía todos los días y me hablaba también. Mis amigos, Coco Sili, los buenos muchachos. Claro. Todos mis amigos que estuvieron firmes al lado mío. Y me llenaron de amor. Y el amor es como que puede más que la medicina. Seguro, seguro. Bueno, voy a liberar a los chicos que están todos queriéndote hablar. Vamos a... El mayor, el teto. Cachito querido, Teto Medina te habla. ¿Cómo estás? Teto querido, ¿cómo andás, papito? Te quiero, quiero. El ladrón. Viejo ladrón. Viejo ladrón. Viejo, quiero hacerte una pregunta para que me digas la diferencia. Entre aquel cacho que entrevisté tantas veces, y tengo una anécdota muy puntual, que es cuando tenías esa famosa Renault Fuego, que te ibas de gira y no cerraba el baúl porque el parlante no podía cerrarlo, y te ibas así de gira al cacho de hoy. ¿Qué cambió? Obviamente mucho más dinero, pero digo... El auto. ¿Qué cambió? El auto. Y la manera de vivir. El auto cambió, Teto. Tengo otro auto más lindo ahora. Y ahora entro... Y una perlita y quiero ver si te animás a confesarla. Tengo entendido que en un momento de indecisión de tu vida entre una mujer y otra, terminaste viviendo de a tres. ¿Cómo? ¿Recordás? ¿Cómo? ¡Cacho, cacho! Mirá cómo se va a acordar. Mirá cómo se va a acordar. No, un caballero. Que eran dos amigos, no pasaba nada, digo, pero... Hay cosas que no me acuerdo. Mirá. ¡Sí! Hay cosas que no me acuerdo. No entiendo bien que vivía de a tres, que me gustaba vivir de a tres. No, no, no. Que vos vivías con alguien y una amiga. ¡Epa! ¿Están listas? Hablando de una cosa normal, digo, que pase algo. Puede ser. Puede ser. Era tan distraído, no puede ser. Como te quiero no doy nombre. Sí, a lo mejor día me despertaba y había dos chicas. Sí, sí. Mucho tiempo fue. Ay, cacho, cacho. No, no, no. Una era amiga de la otra, no pasaba nada con él. No digo nada. A ver, cacho, igualmente, por más que ha sido muy picarona en la vida, tus ex mujeres en general, salvo una no va a nombrar, pero en general hablan bien de vos. Y de hecho, en tu casamiento había varias mujeres. ¿Cómo se hace parar con todos estos condimentos que vos tenés? Terminar bien las relaciones, llevarse bien con las ex. ¿Cuál es tu secreto? Hay que tener cintura. Sí. Bueno, no sé cómo se hace, pero fue muy lindo. Yo tengo muy buena relación con todas mis ex, con Mónica Gonzaga, con Pochi Gray. Con todas, menos con una o dos, con todas sí. Pero realmente sí, es como que somos familia. Qué paladar. No hace falta ser, estar... Claro, somos familia, es distinto a todo. Entonces vienen a mi casamiento, vienen a casa, hacemos asados, comemos, nos divertimos todos. Y la pasamos bomba. Nos queremos, nos queremos mucho. Cacho, ¿y cómo son tus días? ¿Volviste a la composición? ¿Estás haciendo temas nuevos? Más allá de tú, también, el restaurante, ¿no? Café La Humedad. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu día a día? Estoy feliz acá, en el Café La Humedad, porque lo que tengo más así fue un objetivo de mi vida, que lo pude hacer realidad. Es lo que más quiero. Sigo con el Café La Humedad a muerte. El 16 de diciembre hago el Teatro Colón con la Sinfónica, por primera vez. Que eso te había quedado pendiente. Estoy muy contento y muy feliz con todo eso. Entonces un poquito de eso, de qué vamos a ver arriba de la escena, la primera vez, como dijiste vos, que vas a estar en el Teatro Colón. Van a estar mis amigos conmigo, va a estar Palito, Lerner, Valeria, Sandra Miano, Vic Marcela Moreno, Tini Stoesser, el negro la vie. O sea, la vamos a pasar bomba. Va a ser Cacho y sus amigos, en el Colón con la Sinfónica de Gerardo Gardelín, que me hacen los arreglos y vamos a estar... Yo que se la vamos a pasar bien. Estoy muy contento y muy feliz. Pensar que mi abuelo era un albañil que puso los mármoles del Teatro Colón en la parte de adelante. Y hoy la historia da la vida de que yo cante adentro. Qué lindo. Sí, es maravilloso. Qué lindo, por Dios. ¿Estamos bien con el retorno ya? Ah, ya está. Sí, ahora sí. Cacho, te vuelvo a la vida. Sentimentalo un poquito. Para preguntarte, ¿cómo es el día a día tuyo como hombre en el amor? Digo, porque has tenido muchas mujeres. Esta seguramente ya es la última, la definitiva, con tanto amor y con tanta cosa. Como decías, el amor en este caso superó a la medicina. ¿Cuáles son las cositas con las que vas sorprendiendo a diario a tu mujer para que esa llama del amor se siga, así como que siga creciendo? No, no, no tengo un orden, un prólogo, una constitución como para decir hay que hacer esto. Lo importante es que se pueda hacer todo, pero con felicidad. Que yo pueda salir mañana y encontrarme con un amigo mío y quedarme hasta las 4 de la mañana charlando en un bar. Ah, ah, cabe la aclaración. Y no tener la presión de querer volver a mi casa. Bien. ¿Entendés? O sea, el hecho de que tenga ganas de volver a casa porque con mi mujer la paso bomba, porque me divierto mucho con ella y porque el humor es una de las cosas más importantes que hay en la vida y en la pareja. El humor, el humor. Nos divertimos mucho. Yo me río mucho con mi mujer, mi juez se ríe mucho conmigo. Nos cagamos de la risa de todo y la pasamos bomba. Es eso nada más. Muy bien. Sin proponerse voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Voy a hacer lo que tengo ganas. Genial. Cacho, te quería hacer una pregunta y mandarle un beso a Marina que seguramente nos estará mirando y escuchando. Pero una de tus grandes amores, que es una mujer que todo el medio ama, es Susana Jiménez. ¿Cómo la ves ahora con Facundo Moyano? ¡Uh! ¡Oh! ¿Vos sabés algo? Sí, si le gusta. Está contenta y le gusta, está bien. Está muy bien. Está bien. Susana es generosa. Se merece, yo qué sé, tener una alegría. Está bien. Pero Cacho, a ver, vos estás con una mujer muchísimo más joven. ¿Por qué Susana no podría estar con un muchacho mucho más joven también? ¿Por qué tanto cuestionamiento para ella? Dice que sí. Él lo cuestiona. Por eso. No sé por qué la cuestionan, la verdad. Que la dejen tranquila. Tiene derecho a comerse un pibe de mi en cuanto. ¡Tranquilo! Te pregunto algo. Te pregunto algo cortito y si querés lo dejamos pendiente. Sí, porque tengo que hacer él. Sí. Y la pregunta es la siguiente. Cuando te despertaste, Cacho, ¿qué fue lo que sentiste? Porque todo el mundo se preguntaba, tanto tiempo durmiendo, de golpe, al despertarte, ¿nos puede decir qué sentiste después que Susana tiene que decir un perete? ¿Lo decís? ¿Dale? Sí, cuando te despertás del coma. Ahora. Yo pensé que hacía dos días que estaba durmiendo, un día. Sí. Y cuando te dicen que hace dos meses que estabas durmiendo, te cae la ficha y ahí me agarró miedo. Claro. O sea, sentí miedo después que me desperté. Después pasé seis meses con la tracheotomía que fue tremendo. Sí. Tuve tres operaciones de cadera, faltaba que me meara un dinosaurio. No sé qué momento tenía que pasar. Claro, el que está vivo, amigo de Susana. Aguantame un cacho, cachito. Y después me preguntan, ¿qué? No, me preguntan si vi la luz. Sí, sí. No hay un carajo, no hay nada. Mentira. ¿Sabés lo que decía Facundo Cabral? ¿Qué? Facundo Cabral, que era un sabio, decía, me voy a dormir la siesta, voy a ensayar la muerte. Claro, claro. No es tanto la gente del medio. Hay muchos que no lo ven bien, por supuesto, porque el pobre chico se lo está disputando todo el mundo. Pero, en realidad, pero la mamá del chico, del chico, de Facundo, que es su nombre, el señor. Es su nombre. Fue él quien salió con los tapones de punta en contra de Susana. Así que vamos a dejar ese tema de lado, no vamos a irritar a una madre que cuida sobre todo a su hijo varón como los ojos de su cara. Bueno, te paso con los chicos también porque creo que no sé quién quería preguntar. Sí, yo, yo, yo. Cachito, Cachito, a ver, cuando te casaste ahora, no solo, obviamente, por amor, por el gran amor que sentís por esta mujer, por sentirte por primera vez querido, como decís, sino también porque dijiste que querías tener los papeles en orden. Y yo recuerdo en tu última internación cuando una ex, Andrea, salió a denunciar unos supuestos cheques firmados, robados. ¿Tenía que ver también esto en que vos quisieras que la libreta estuviera lista y que Marina tuviera todos los papeles como para actuar en nombre tuyo en caso de que te vuelva a pasar el UEFI? No, 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 para nada. No, además, ni me acuerdo de toda esa historia, no sé, la verdad que no. Ya fue. Bien. Dejame tranquilo. Cachito. Quería comentar. Esperá. Hoy en día las mujeres están muy presionadas con la historia que tienen que ser. Los pibes tienen que tener la tabla de la barra. Sí, sí. Pero digo yo, ¿en qué quedamos? ¿No era que la pancita era sexy? Era mentira. Sí, como dice Calamaro. ¿Qué me hicieron entonces? Pero ¿sabés lo que pasa? Me mintieron, yo me la dejé a propósito. Está muy bien. ¿Sabés qué pasa, Cacho? Ahora tengo que empezar a hacer gimnasia para tener la tabla. ¿Sabés qué pasa, Cacho? Que ustedes también... No hay nada que les venga bien a ustedes. A ustedes también cambiaron, ¿viste? Porque se fueron de la chica de 50 se fueron a la de 25. O sea, de pronto se ponen de novias con la propia hija, ¿viste? Bueno, dejemos el tema ahí, Cacho, que me voy a ir a Café de la Humedad y lo vamos a hablar a Ted con Marina al costado. Dale. Escúchame, ¿estás armando algún... algunos temas nuevos para el 16? No, no estoy escribiendo. ¿No? No, no estoy escribiendo. No, ya escribí mucho. Grabé 53 discos. ¡Wow! Grabé más de 500 temas, grabé. ¿Sabés cuántos tangos compuso Dijepolo? ¿Cuántos? 36, nada más. 36, ¿y vos? Hizo 36 bombas atómicas, está bien. Sí, bueno, claro. Pero yo grabé 500 y pico de temas, no se me ocurre más nada. Claro, mira vos. Ya está, ya fue. Y no volverías a escribir algo triste, ¿no? Entonces, ¿no hay ningún tema, nada para hacer? No, no. ¿Qué tema nuevo no? Está todos los temas de antes. Estamos en el Café de la Humedad. Es clásico. Estamos esperando. La semana que viene, viene el negro, oro, vamos a hacer cosas de negros, un show con el negro que tenemos que es bárbaro. Viene Gladys Florimonte hoy, estamos en la semana que viene, viene Graciela Orges, María Garay. ¡Uy, qué lindo! Tenemos un elenco tremendo. ¡Chelín! En alguna entrevista te escuché decir que no descartaba la posibilidad de ser padre, de adoptar. Te quería preguntar por eso. ¿Cómo están las cosas? ¿Tenés ganas? No, no, no. Fue una conversación que tuve y nada más. No fue ningún deseo ni nada. Si viene, viene. Y si no viene, es lo mismo. ¿Cacho? No me preocupa. ¿Cacho? Con tantas cosas que has hecho en la vida, que recién decías que, bueno, compusiste tantos temas y demás, ¿qué te quedó pendiente? ¿Qué no hiciste? ¿Qué decís? La verdad que esto me gustaría o incursioné en algo que todavía no hice. ¿O ya no? No, yo todos los días cuando me levanto agradezco al cielo que es un día más, un día nuevo y ya con eso tengo suficiente. Ya está. Ya anduve, corrí, fui, vine. No sé, viste, ahora disfruto la vida plenamente. Y claro. Día a día. Mañana es más tarde de lo que uno piensa. Seguro. Cachito, el verano te vas de vacaciones, vas a seguir al frente del café o... Y el verano no, voy a estar... A lo mejor hago Punta del Este. Ah, qué bueno. Ah, mira. Y posiblemente haga Mar del Plata también. Siempre voy a Mar del Plata. Tengo que ir a Mar del Plata, así que, bueno, toda la familia está en Mar del Plata ahora. Claro. Así que cambiamos, vamos a Mar del Plata. Te tomas un cafecito en Mar del Plata. De paso. Me tomo un cafecito en Mar del Plata. Está muy bien. Claro. Ya por lo menos se sabe... Que sea un café Cabral. ¡No! Cacho, ya por lo menos sabemos Cachito, ya por lo menos sabemos quién lleva los pantalones en la casa, ¿no? Quedó clarísimo con lo que dijiste. Totalmente. Totalmente. Los pantalones, mirá, ahora me los compro en el Palacio de la Risa. Mirá. Son divinos. Divinos. Como lo le digan. Son divinos esos pantalones y te quedan re cancheros. Cachito, querido, te mando un beso grande. Te prometo que antes de fin de año te voy a ir a ver al café, a conocerlo, porque yo no lo pude conocer. Te prometo que sí, voy a arreglar con... Vení que es una casa hermosa. Vení que es una... Seguro. Y lo vamos a pasar muy bien. ¿Cómo no? Te quiero mucho, Susana, te quiero muchísimo. Yo también, Cacho. Besos.